Hachamalku es un conjunto musical que ha creado varias obras de gran valor, lo cual merece ser destacado en un video. A lo largo de su historia, el grupo musical ha experimentado diversos cambios, con la entrada y salida de varios integrantes, lo que ha dificultado establecer un estilo propio y constante. La formación original, Hachamalku, se estableció el 22 de octubre de 1985 en La Paz, Bolivia, bajo la dirección del reconocido cantautor Franz Chukimia, quien nació en 1960 en La Paz. Chukimia había formado previamente el dúo Pizarroso Chukimia a los 14 años y también había sido miembro de grupos como Ancestro. Wari, Uma, Urubamba y Malcu de los Andes. Prisionero he de morir, nada más que por quererte, mi sentencia he de cumplir. En la formación inicial, Chukimia incorporó a René Carrasco y a dos ex-miembros del afamado grupo, Rumiyacta, Edwin Robert y Víctor Hugo Ferrell. En la formación inicial, Chukimia, en la formación inicial, En 1986 se unieron Fulvio Balón y el charanguista Soul Callejas, este último ya conocido por su participación en otras agrupaciones como Guara, Altiplano, Andesol, Cayahuaya o Inti Bolivia. El tema dice, necesito saber. Esta yotaleña viene a la memoria en este momento cuando nace la canción allá en un pueblo en Yotala, en Sucre, en una festividad que es Santa Rosa, hay una virgen, el 10 de octubre, se realizó de pasada por esa época, y escuché la melodía ahí, imagínate, fue una cosa tan impresionante escuchar eso, y dije, no, esa la tenemos que hacer escuchar a toda Bolivia, y es así que nace siempre. Esta formación se mantuvo durante los siguientes 10 años. Hachamalcu ha participado en importantes eventos y conciertos como el Festival Cosquín en Argentina, la Expo de Sevilla 92 en España, la visita al Pampa Juan Pablo II en Roma en 1996, el Festival Telemark de Dinamarca en 1998 y el Festival Mundial Martíguez en Francia. A partir de 1997 se inició la segunda y tercera generación de músicos en el conjunto, la formación actual de Hachamalcu, además del director y fundador vocalista F. Chukimia. Incluye al bajista Walter Anco, al kenista Luis Aguilar, al guitarrista Eric Pérez, al charanguista Vico Choque, al percusionista Iván Laime y al zamponista Windors Chacón. En la lejanía encuentro los más de mi canción, y por los caminos veo paisajes de mi nación, estoy muy brilloso al ver de esta de mi país, los ojos nevados, los eras y plano, y los índices, pero están los índices. El término Hachá significa grandioso o gran en quechua, mientras que Malcu se refiere al señor de las cumbres andinas en la antigua mitología precolombina, representado por un cóndor. Por lo tanto, el nombre del grupo se podría traducir como el gran cóndor. No sé si la cámara lo puede mostrar, este es el CD que ha salido en Inglaterra, es una producción de Tumi, y obviamente estamos preparando también un nuevo trabajo, un segundo disco para Inglaterra y obviamente para toda Europa y el mundo. Pero hablando de Bolivia, les decía que estamos sacando, y vamos, en tres días más vamos a presentar en el Hotel Presidente, este nuevo trabajo que hemos titulado Porque Bolivia los extraña. Pero en la vida, no todo es color de rosa. En el 2023 fallece Franz Chukimia, coronel, líder y fundador del grupo Hachamalcu. Bueno, tenemos que darle estas malas noticias de una voz extraordinaria como es Franz Chukimia, pues él ha fallecido, Maywa. A los 67 años, Franz Chukimia ha fallecido. Esa es la información que tenemos de último momento. Él es dueño de una voz. La música boliviana estaba de luto por la triste noticia del fallecimiento de Franz Chukimia, coronel, reconocido músico y líder fundador del grupo de música andina Hachamalcu. Según confirmaron sus familiares, Chukimia falleció a los 63 años. Sí, lamentamos informar que Franz Chukimia, de 63 años, ha perdido la vida. Quiero mostrarles que en ese momento, en puertas del Hospital Obrero, se encuentran también integrantes del grupo Hachamalcu y los familiares. De acuerdo al periódico boliviano La Razón, el músico murió camino al hospital, ya que su salud se había deteriorado en los últimos meses, inclusive habiendo recibido tratamiento de hemodiálisis en el Hospital Obrero de La Paz. Franz Chukimia, nacido en La Paz en 1960, tuvo una destacada trayectoria de 45 años de música. Comenzó a cantar a los 6 años y a los 14 incursionó en el mundo musical, formando el dúo pizarroso Chukimia. En una de sus entrevistas más recientes de un medio boliviano, Chukimia mencionó Vengo de una familia humilde, soy hijo único, y mi única compañera ha sido el charango, la guitarra. Comencé muy joven haciendo música. El 22 de octubre de 1985, en La Paz, fundó el grupo Hachamalcu, donde fue la voz principal y recorrió varios países de Sudamérica y Europa. Con esta agrupación, grabó más de 20 discos. Según sus propias palabras en la entrevista, decidieron formar Hachamalcu después de la separación de Malcu, de los Andes, con el objetivo de trascender más allá de las fronteras. Empezamos en los años 80 hasta los 95, eran puros conciertos, ¿no? A partir del año 97, 98, empezamos con fiestas privadas, creo que Hachamalcu es el primer grupo que ha entrado a ese tipo de fiestas, con equipos de sonido, porque los que son pioneros en esto eran los coriguairas, los de pucara, ¿no? La familia de pucaras, que hacían sus entrelazos entre orquestas y los pucaras, pero ellos tocaban así a capela, qué capos eran, o sea, una admiración única a ellos. El primer grupo boliviano que entró a una fiesta con equipos de sonido como si fuera una orquesta era Hachamalcu. Entre las canciones más destacadas de Chukimia, se encuentran temas como... Manantial ¡Ay, Rosita! ¡Uy! ¡Ajá! Y muchas otras que le valieron diversos reconocimientos. Por tu amor, ¿qué no daría? La luna y el sol, hasta mi vida, morenita linda, ay mi Cecilia. ¡Por mi tierra linda, Bolivia! Tras conocerse la noticia del fallecimiento, varios grupos y artistas expresaron sus condolencias a la familia de Chukimia Coronel. Ejemplo de ello fue el grupo Tupai, que publicó un emotivo mensaje en redes sociales. El grupo Amaru también se sumó a las condolencias, destacando que el talento musical, la voz y la pasión de Chukimia, y resaltando su legado, que perdurará en los corazones de todos. Es lamentable la pérdida de Franz Chukimia y su contribución a la música boliviana. Será recordada con gran cariño y gratitud y admiración. Descanse en paz. Pero por suerte, no todo está perdido. Sebastián Chukimia, el hijo de Franz Chukimia, aparentemente seguirá el legado de sus padres. Tras una semana que dejó de escucharse la voz del inconfundible Hachamalku, su hijo Sebastián asegura que continuará el legado, cantando las legendarias canciones de su padre. La verdad, tenés una voz muy bonita. ¿Qué vas a cantar ahora? Muchas gracias. Ahora vamos a cantar lo que es La Morena del Amor, uno de los temas más lindos que interpretaba mi papá, y el caporal Ay Rosita. Hasta acá el video de hoy, espero que haya sido de tu agrado. Si fue así, pues deja un like y un lindo comentario, y cualquier cosa que quieras agregar será de mucha ayuda. Nos vemos en el siguiente video. No te olvides suscribirte a Larricito Directos, o visitarnos en nuestro canal oficial, Larricito. Hasta luego.